El taller burbujeante es un evento pensado para lograr motivar a emprendedores a que hagan un recorrido autónomo sobre qué implica la genética del emprendimiento, después permitirles conocer algunos de los mitos que debe romper un emprendedor y finalmente facilitarles un espacio de networking donde se conozcan con otros emprendedores, puedan contar sus ideas de negocios e incluso encontrar posibles socios o aliados estratégicos. La idea que traje es acerca de una empresa que trabajé en la parte de diseño y en la parte de construcción al mismo tiempo. Mi idea de negocio es básicamente brindar un servicio a la gente que estudió mi carrera, el derecho, es formar una base jurídica de la cual ellos dependan y obviamente se les facilite, se nos facilite como abogados el manejo de nuestros asuntos. Siempre estos espacios permiten identificar dos acciones vitales, la primera es que los verdaderos emprendedores tienen muchas ideas frente a cómo podrían generar oportunidades de negocios y segundo nos permite rectificar dentro del proyecto Pasto Vive Digital 2015 y para nosotros como ParqueSoft la posibilidad de entender que así de diversos como son los emprendedores son de diversas sus ideas. Creo que vale mucho la pena emprender porque es una oportunidad la cual uno se da para uno mismo y para crear nuevas empresas y nuevas posibilidades de generar empleo, no solo dependiendo como nos explicaron acá en el taller de una persona que está en la cabeza sino de una idea. Para nosotros los emprendedores son motor, motor de generación de empleo, motor de generación de innovación, motor de generación de transformación y fundamentales para todo tipo de soluciones de ciudad que estén buscando no solo jóvenes sino mentes jóvenes capaces de apostarle a hacer cosas distintas y capaces de apostarle a ser sus propios generadores de oportunidades. Lo más importante para un ser humano es desarrollar retos. Cuando tú emprendes nunca vas a tener límites, nunca vas a encontrar que un día se parece a otro, que algo que estás haciendo ya lo viviste antes. El emprender te da la posibilidad de cada día vivirlo de una forma diferente. Les hago una invitación súper grande a todos los niños, adultos, jóvenes, a quienes quieran de verdad sacar esa capacidad que todos tenemos como personas por dentro, de que los pequeños sueños lleguen a ser grandes metas y a que vengan y participen a talleres y espacios que nos brinda ParqueSoft para que podamos desenvolver estas ideas. Yo quisiera invitarlos a esta gran oportunidad para que la gente entienda que el emprender es el mejor camino que uno puede elegir y sobre todo para poder brindar oportunidades a las personas en un futuro. Gracias. 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 Gracias.